La Policía Nacional recibió de la entidad binacional Yacinetá un importante aporte para mejorar el servicio de seguridad en espacios públicos y turísticos de la capital de Itapúa y la ciudad de Asunción. Se trata de biciclos eléctricos y bicicletas especialmente diseñadas para el patrullaje de la zona costera. El director paraguayo de Yacinetá, Juan Alberto Schmalco, manifestó su complacencia por poder coadyuvar con el importante trabajo que realiza la Policía Nacional que vela por la seguridad pública. Nada más que reiterar el compromiso en esta circunstancia, en este ámbito, con las fuerzas de seguridad, sean estas policiales, judiciales, con la fiscalía, que Yacinetá va a apoyar todos los emprendimientos que tengan que ver con el bienestar de la comunidad y de la gente. La política del desarrollo social que implementa hoy el Gobierno Nacional contempla también el de la seguridad. El secretario general de la EDI, Wildo Almirón, remarcó la importancia del aporte entregado. Esta entrega se hace de una manera de dotar de infraestructura a la Policía Nacional, pero también de una manera de premiar por la deficiencia de sus hombres en la ciudad de Encarnación y en el departamento de Itapúa. A las autoridades departamentales y distritales, exhortarles también que conjuntamente con el sector privado podamos seguir dotando de infraestructura a la Policía Nacional para poder exigirle el mejoramiento del servicio que es en beneficio de toda la ciudadanía. El comandante de la Policía Nacional, Francisco Pastor Alvarenga, agradeció la cooperación recibida. Para la Policía Nacional es un momento muy importante, nos sentimos muy halagados y también es un compromiso doble que hoy asumimos con esta recepción de herramientas de trabajo para que de esa forma podamos redituar al beneficio de la ciudadanía. La inversión realizada suma a unos 350 millones de guaraníes de parte de la Binacional.